¡Fa! 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 ...cosas que nos puedan ser de utilidad. Ustedes saben que a partir de ahora tenemos la idea de ir desarrollando esta modalidad de transmisión para en el futuro transmitir las clases de cierre de cada una de las materias de la Facultad Bíblica y también en el futuro transmitir, a partir de marzo probablemente, todas las clases de todas las materias de la Facultad Bíblica. Así que en esta primera prueba, que es una transmisión para todos aquellos que son pastores y que son líderes del Ministerio y que son pastores y líderes asociados a mí como padre espiritual, les quiero transmitir un poco de la visión. De vez en cuando es necesario que volvamos a refrescar la visión del Ministerio, la visión que nos mueve a haber desarrollado toda esta actividad ministerial en los últimos 20 años, probablemente, tal vez un poquito más. Entonces, los puntos que nunca nos debemos olvidar acerca de qué son las revelaciones que hemos tenido en el Ministerio. Cada ministerio se mueve en función de una visión que está fundada en la revelación de la Palabra de Dios. Entonces, debemos recordar, visión es hacia dónde vamos y estamos hablando de esa visión, o sea, ese lugar hacia dónde vamos, esa tarea a desarrollar en nuestra actividad ministerial, debe estar fundada sobre una revelación de la Palabra de Dios. No nos podemos olvidar de estos conceptos. Visión fundada en la revelación de la Palabra de Dios. Nosotros tenemos una visión ministerial hacia dónde nos dirigimos. Todo el ministerio que el Señor me ha permitido desarrollar y hacer crecer en todos estos últimos 20 años, tenemos eso, una visión, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Y esa visión, indefectiblemente, tiene que estar fundada en la revelación de la Palabra de Dios. Entonces, lo que yo quiero ver con ustedes en esta media hora que vamos a estar comunicados, es acerca de las cinco revelaciones, los cinco pilares a nivel revelación que sostienen el ministerio que estamos desarrollando. Entonces, para aquellos que están tomando nota, es importante entonces que definamos cinco revelaciones vamos a transmitir en esta noche. La primera revelación es el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Cuál es el evangelio que nosotros predicamos? La primera revelación, entonces, es el reino de Dios, el reino de los cielos. Eso tiene que ver con no predicar un evangelio de las promesas, un evangelio de las ofertas, un evangelio liviano, donde la gente le decimos que si cree en información, ya es salva. Eso lo hemos descartado desde el principio del ministerio. Entendemos que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio que él predicó, comenzando desde Capernaum y durante todo su ministerio en la tierra, es un evangelio del reino de los cielos, un evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el evangelio del reino? No es creer en información, sino es un cambio de gobierno en la vida del ser humano. Un cambio de gobierno que transforma la vida. Dejar de gobernar uno mismo, como le dijo la serpiente a Eva, seréis vuestros propios dioses o seréis como dioses. Entonces, bueno, dejar de ser como dioses, mandando en nuestra propia vida y cediendo el gobierno a Dios mismo, o sea, volviendo al reino de Dios en nuestra vida. Entonces, el primer concepto que estamos mencionando es el evangelio del reino. Es muy fácil de determinar eso. La pregunta es, ¿quién manda en tu vida? Si vos continúas mandando en tu propia vida, estás en tu propio reino. Si otra persona manda en tu vida, estás en el reino de esa persona. Si Dios manda en tu vida, entonces estás en el reino de Dios. Es muy importante esto porque Dios tiene una manera de mandar, y una manera de conducir, una manera de orientarnos, una manera de instruirnos, una manera de gobernar nuestra vida. Y esa manera de gobernar nuestras vidas es sus instrucciones. Nosotros sabemos que Torá quiere decir instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Entonces, ¿queremos entrar en el reino de Dios? ¿Queremos entrar en el reino de los cielos? Bueno, tenemos las leyes de su reino. Tenemos sus leyes, sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos. Tenemos toda la normativa, todas las instrucciones de Dios dadas en su palabra. Si estamos apuntados a sus instrucciones y nuestra vida se rige por sus instrucciones, entonces estamos en el reino de Dios. Entonces, el primer concepto es la primera de las cinco revelaciones que sostienen la tarea que estamos desarrollando en nuestro ministerio. La segunda de ellas es el sacerdocio de todos los cristianos. El sacerdocio de todos los santos. El sacerdocio de todos los cristianos quiere decir que cada cristiano, cada creyente es un sacerdote en ejercicio. No es un sacerdote de título, no es un sacerdote de nombre, no es un sacerdote nominal. Es un sacerdote en ejercicio. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si el sacerdote está en ejercicio, debe cumplir su ministerio. Y el ministerio que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene es la mutua edificación y es la exhortación, o sea, el aliento mutuo para seguir adelante. Entonces, el segundo concepto que tenemos es el sacerdocio de todos los cristianos. Cada cristiano es un intercesor. Cada miembro de cada una de nuestras congregaciones es un intercesor, es un sacerdote. Pero a la vez tiene que cumplir una función dentro del lugar santo. Y es una función de servicio. Y esa función de servicio, la Escritura, la marca, la denomina como la mutua edificación. Todos los miembros, según la función de cada uno, se edifican mutuamente y va edificando el cuerpo de Cristo. Para eso, justamente, es que el Espíritu Santo ha derramado los dones de 1 Corintios capítulo 12. Entonces, ahí tenemos el segundo concepto. El primero, entonces, repasemos, es establecer claramente cuál es el Evangelio que predicamos. Predicamos el Evangelio del Reino de Dios. Segundo, la segunda revelación de este ministerio es el sacerdocio, el ejercicio de todos los miembros de cada una de las iglesias. Entonces, es importante esto porque si nosotros establecemos la revelación del sacerdocio de cada uno de los miembros de la iglesia, nos faltaría como tercer punto dónde ejercer ese sacerdocio. Entonces, el tercer punto es la forma de la iglesia. A eso le hemos llamado en la facultad bíblica morfología de la iglesia neotestamentaria. Pero para que lo entendamos en un idioma simple, es qué forma, qué funcionamiento tenía, qué manera de funcionar tenía la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento. Porque ese es el lugar, justamente, donde se va a cumplir el punto 2. Tenemos los sacerdotes que han tomado conciencia de que deben ser sacerdotes en ejercicio. Por lo tanto, lo que necesitamos es establecer el ámbito y la forma en que ese sacerdocio debe ser ejercido. Así que la revelación número 3 del ministerio es la forma de la iglesia neotestamentaria. De qué manera debemos funcionar. Entonces, ¿cómo hacer la reunión? ¿Qué tipos diferentes de reuniones podemos tener? Reuniones evangelísticas, reuniones de oración, reuniones de aprendizaje o enseñanza de la palabra de Dios, etc. Pero tenemos una reunión a la que denominamos la reunión congregacional. Denominamos la reunión congregacional a esa reunión donde se juntan los discípulos, donde se juntan los miembros del cuerpo de Cristo con la mesa en el medio, con los símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo sobre la mesa, y toda la familia, todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos los discípulos del Señor alrededor de la mesa, con un propósito, y es la mutuadificación y la exhortación mutua. Entonces, ahí tenemos esta reunión que algunos le han denominado la cena del Señor, otros le han denominado la santa cena. Bien, lo concreto es que hay una reunión donde no es evangelística, no hay gente de afuera, están exclusivamente los discípulos reunidos para partir el pan, con Cristo representado por el cuerpo y la sangre sobre la mesa, que representa la relación horizontal entre los hermanos reunidos para la mutuadificación, para edificarse según la función que debe ejercer cada uno, cada uno de acuerdo a cómo el Espíritu Santo va determinando en ese momento la manifestación de los dones para la mutuadificación. Entonces, ahí tenemos el punto número tres. Vamos al punto número cuatro. El punto número cuatro de la revelación es el tabernáculo. Cada uno de nosotros, cada uno de los pastores, cada uno de los líderes, e inclusive cada uno de los miembros de las congregaciones, debería tener muy en claro qué es lo que significa el tabernáculo y cuál es su estructura. Vamos a ponerlo al revés. ¿Cuál es su estructura y qué significa cada una de sus partes al nivel espiritual? Porque en definitiva el objetivo es llegar al lugar santísimo a la misma presencia de Yahweh, nuestro Dios. Así que este es el punto número cuatro de la revelación. La cuarta revelación fundamental es el tabernáculo, porque dice el Señor Jesús a la mujer samaritana, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la adoración más profunda, más íntima, es entrar en su presencia en el mismo lugar santísimo y cara a cara, lo cual significa espíritu a espíritu, entrar en un proceso de comunicación, de adoración y de recepción de la revelación de la palabra de Dios. Entonces, nosotros necesitamos establecer este principio muy claro. ¿Qué es el tabernáculo? Porque el tabernáculo es lo que Moisés vio en el cielo. No son medidas ni es un plano que Dios le dio escrito ni revelado tanto para acá, tanto para allá solamente, sino que se lo mostró. El tabernáculo existe en el cielo y es un concepto eterno. No tiene fin. Entonces, la iglesia debe constituirse en el tabernáculo, en el templo de Dios, para morada de Dios por el Espíritu. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que una de las revelaciones claves del ministerio es entender el tabernáculo, es entender que debemos entrar y pasar por el altar de bronce que simboliza la cruz de Cristo, que significa el perdón de los pecados, que significa que la sangre de Jesucristo, el Hijo, nos limpia de todo pecado para recién empezar a transitar el camino sacerdotal. El sacerdote tiene que pasar primero por un proceso de santificación que es el elemento siguiente dentro del tabernáculo, que es el lavacro. El lavacro es el lavacro hecho con espejos para que uno se pueda mirar cara a cara con la palabra de Dios. El lavacro que significa la santidad, la santificación a través de confrontarse cara a cara con la palabra de Dios. Entonces, todavía no entramos en el servicio. Necesitamos esas dos cosas antes de entrar en el lugar santo, que es el lugar del servicio, donde vamos a tener a la derecha la mesa de los panes de la proposición, a la izquierda la menorá, enfrente vamos a tener el altar del incienso y luego el velo. Entonces, ahí es donde empezamos a entrar en el servicio. Y la culminación del servicio es transformarse verdaderamente en adoradores que adoran el Espíritu en verdad. O sea, ahí tenemos el altar del incienso, donde sube el incienso, para recién después del altar del incienso poder entrar en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, donde está el propiciatorio, donde están los ángeles arriba y la yequiná, la luz misma de Dios, a través de la cual Dios hablaba con Moisés entre el medio de los ángeles arriba del propiciatorio. También es el lugar donde se rociaba siete veces la sangre del macho cabrío por los pecados del pueblo, previamente haber rociado con la sangre del becerro por la familia del sumo sacerdote, por él mismo y por su propia familia. Entonces, ahí tenemos la comprensión de eso para nosotros en el ministerio es fundamental. Debemos entender claramente el significado profundo y espiritual de cada elemento del tabernáculo. Miren qué interesante. Empezamos, entramos en el tabernáculo por Cristo Jesús y llegamos a la misma presencia del Padre con la sangre rociada del macho cabrío que fue inmolado por nuestros pecados. O sea, llegamos por Cristo a la presencia del Padre. Y en quinto lugar, la quinta revelación es las fiestas de Yahweh de Levítico capítulo 23. Nosotros entendemos que las fiestas de Yahweh son ocho. Algunos mencionan siete, nosotros entendemos que son ocho. Ocho fiestas de Yahweh. Las siete fiestas anuales más la principal, la primera que se menciona en Levítico capítulo 23 es el Shabbat, el séptimo día o día de reposo santificado para Yahweh. Entonces, si ustedes leen con detenimiento, vamos a ver que no son las siete. Es primero el día de reposo santificado y dedicado a Yahweh y después el proceso de las fiestas de otoño y las fiestas de primavera. Entonces, esto también es parte de la revelación del ministerio. Primero, las fiestas de Yahweh, las fiestas santificadas. Ahora, ¿por qué en quinto lugar? Es muy importante que lo entendamos. Esto no lo mencioné en primer lugar. Para algunos se les dio vuelta el proceso de la revelación y están enfocados como si en primer lugar estuvieran las fiestas de Yahweh. Miren, las fiestas de Yahweh no las podemos celebrar si no entendemos que debemos entrar en el reino de Dios a través del verbo hecho carne, de la Torah hecha carne que es Jesús y ajustarnos a las instrucciones de su palabra. Número uno. Segundo, si no entendemos que cada uno de nosotros y cada miembro de la congregación es un sacerdote en ejercicio. Tercero, si no entendemos el funcionamiento, cómo deben funcionar las reuniones congregacionales, porque si no vamos a tener las fichas, pero no vamos a saber qué hacer en cada una de las reuniones congregacionales. Cuarto, vamos a tener que entender y tener muy claro cómo funciona el proceso del tabernáculo, el lavamiento de nuestros pecados, el sacrificio de Cristo, la purificación a través de la palabra, el servicio y la adoración. Entonces, recién estamos en condiciones de empezar a practicar cabal y profundamente, con un verdadero sentido, las fiestas de Yahweh. ¿Para qué me sirve a mí guardar el Shabbat si no lo santifico y lo consagro a Dios, si no sé qué hacer? ¿Para qué me sirve guardar el Shabbat como día de reposo solamente para dormir, solamente para no hacer nada? Acuérdense que Shabbat es un verbo hebreo que significa descanso activo, reposo activo. ¿Por qué activo? Porque el Shabbat es un día que Dios santificó para Él mismo y es un día que Dios bendijo. Lo bendijo y lo santificó. Por lo tanto, Shabbat no es un día para dormir todo el día, no es un día para descansar todo el día, no es un día para tener la mente en blanco, es un día para santificarlo y dedicarlo a Dios. Y entonces, ese día, la manera de santificarlo es la cena familiar del viernes a la noche y la reunión congregacional del sábado antes de que termine el Shabbat. Entonces, hay un foco familiar, hay probablemente un foco de estudio de la palabra y de reflexión y oración, lo que para nosotros sería el sábado a la mañana, y hay una reunión congregacional, probablemente el sábado después del mediodía, que es Santa Convocación, donde los discípulos, los miembros del cuerpo de Cristo, se reúnen alrededor de la mesa para estudiar la palabra y para la mutua edificación, para ejercer los dones. Miren qué interesante es poner las cosas en el lugar correcto. Debemos tener en nuestra mente la revelación en el lugar correcto. Si no, vamos a convertirnos en legalistas y en ritualistas. Vamos a estar por el ritual y no por lo espiritual del ritual. Nosotros necesitamos enfocarnos y saber perfectamente el orden correcto de estas cinco revelaciones de la palabra de Dios que yo he transmitido desde el principio a los que estuvieron conmigo desde el principio en Buenos Aires, en Estados Unidos, y ahora en el Ministerio Bíblico, y los pastores que están relacionados conmigo en una relación de paternidad espiritual fuera del ministerio. Toda persona que esté relacionada conmigo debe tener claro que esta es la revelación que yo he recibido y es la revelación que como Padre estoy transmitiendo. Cinco entonces revelaciones. Cinco. Primero, el Evangelio que predicamos, el Evangelio del Reino de Dios, Evangelio del Reino de los Cielos. Segundo, el sacerdocio de todos los cristianos, de todos los santos, que son sacerdotes en ejercicio. Tercero, la forma de la Iglesia primitiva, de la Iglesia neotestamentaria, para poder poner en práctica el sacerdocio del punto dos. Cuarto, el tabernáculo, para poner en práctica el sacerdocio y llegar a ser un verdadero adorador sin olvidarse que entramos al tabernáculo a través del altar de bronce, que es la cruz de Cristo, y llegamos al lugar santísimo por el rociamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él entró a los cielos como sumo sacerdote a rociar su propia sangre. Y quinto, las fiestas. Es muy importante las fiestas porque son ensayos de lo que ha de venir. Entonces, ensayos de lo que ha de venir, las ocho fiestas, no solamente las siete proféticas, las cuatro que cumplió Jesús, más las tres que faltan todavía, pero todos tienen un significado profético, sino también el Shabbat es un ensayo de lo que ha de venir. No nos debemos olvidar de que seis mil años va a tener la historia de la humanidad y el año siete mil es el Shabbat. El Shabbat de Dios es el milenio donde reinará Jesucristo y donde entraremos en su reposo. Así que todo tiene un significado profético muy profundo y es un ensayo. Pero además de ser un ensayo, es una vinculación espiritual con Dios que nos edifica, que nos enfoca y que nos hace crecer en la relación. Ya la obediencia de por sí nos hace crecer en la relación. Solamente la obediencia. Así que no solamente la obediencia, vamos más allá de eso. Queremos no solamente obedecer con la práctica, sino practicarlo en espíritu y en verdad para recibir la bendición del Dios de los cielos. Este es el tema que yo quería compartirles en esta media hora, en esta primera transmisión. La idea es comenzar a hacer este tipo de transmisiones. Probablemente cada Shabbat el sábado a la mañana, probablemente los sábados a las 10 de la mañana, hacer una transmisión de media hora, 40 minutos, para ir transmitiendo la revelación de la palabra de Dios para todos ustedes, los pastores, los líderes, y que lo puedan ver sin límite de espacio, sin límite territorial. También esto les ha permitido poder comunicarse por medio del chat. Aquí está la Hada, está el Pablito, están manejando la parte técnica y están con el chat contestando las preguntas, contestando los comentarios que usted está haciendo. O sea, que se puede comunicar con libertad absoluta por el chat, preguntando, comentando, porque esa es la idea. La idea de hacerlo en vivo es poder interactuar por si hay alguna duda o algo que comentar o algo que preguntar, lo podamos hacer online, lo podamos hacer en vivo, en el momento, en el mismo momento en que estamos hablando. Para mí es una alegría poder transmitirles esto y esto, miren hermanos, es probable que tengamos que hacer algunos banners para poner en las diferentes congregaciones pegados en algún lado porque necesitamos saber claramente y no perder de vista cuál es el orden. Si nosotros tuviéramos que darle peso relativo, peso relativo a cada una de las cinco revelaciones, podríamos decir que la más pesada es la primera, la revelación del reino de Dios. Un poquito menos pesada en importancia, en peso relativo, es el sacerdocio de todos los santos. Un poquito menos es la morfología de la iglesia, la forma de la iglesia neotestamentaria. Un poquito menos conocer profundamente el tabernáculo y un poquitito menos saber el cuándo, el cómo y el cuándo que son las fiestas de Yahweh, las fiestas de Dios de Levítico 23. No digo que esto sea muy importante el número uno y casi sin importancia el último. No, es un orden que hemos establecido y es un orden de funcionamiento, es un orden también de revelación. No se puede revelar a nivel espiritual las fiestas de Yahweh si primero no sabemos ni siquiera qué es el reino de Dios y ni siquiera sabemos qué evangelio estamos predicando. Estamos predicando un evangelio de sumisión a las instrucciones de Dios porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, este es el orden y es el orden temporal, es el orden lógico, es el orden del proceso espiritual para llegar a que las fiestas de Yahweh, que es la revelación 5, funcionen como deben funcionar y tengan la profundidad y la utilidad práctica espiritual que debe tener. Entonces, creo que ya estoy llegando a mi media hora, yo no sé si hay alguna pregunta que deba contestar que han hecho en el chat. Pastor Enzo, ¿qué sería bueno repetir los títulos de las 5 revelaciones? Bueno, Pastor Enzo está pidiendo que volvamos a repetir el título para agendarlo de las 5 revelaciones fundamentales que nosotros hemos transmitido y que nosotros hemos recibido a nivel ministerial. La número 1, entonces, revelación número 1, el Evangelio del Reino de Dios. Predicamos el Evangelio del Reino de Dios. Revelación número 2, el sacerdocio de todos los santos. el sacerdocio de todos los cristianos. El sacerdocio de que todos los cristianos son sacerdotes en ejercicio, no son nominales, no son sacerdotes para estar sentados en un ritual, en una banca, mirándole la nuca al que está delante. Eso es una distorsión que se ha producido en la iglesia romana desde el año 300 probablemente y que después heredó la iglesia evangélica. La forma de sentarse mirándole la nuca al que está delante. Ahí no hay sacerdocio en ejercicio, ahí hay un espectáculo montado arriba de un escenario donde los sacerdotes son 3, 4, 5, 6, 7, el pastor y los músicos. Entonces nosotros en el ministerio hemos recibido la revelación de que cada cristiano, cada hermano es un sacerdote en ejercicio. Entonces dijimos revelación 1, el reino de Dios. Revelación 2, el sacerdocio de todos los cristianos. Revelación 3, la forma de la iglesia neotestamentaria. Forma de la iglesia neotestamentaria. Porque para ejercer ese sacerdote debemos tener la forma correcta para que el sacerdocio se pueda ejercer. Entonces, número 3, la forma de la iglesia neotestamentaria. Número 4, el tabernáculo. Así de simple, el tabernáculo. Si nosotros entendemos el tabernáculo de Moisés hecho en el desierto cuando Dios se lo mostró en el monte Sinaí, y después entendemos que ese mismo tabernáculo después se hizo de piedra cuando Salomón construyó el primer templo y después Esdras con Neemías el segundo templo, ese tabernáculo que se convirtió en piedra, vamos a entender por qué el apóstol Pablo dice que nosotros somos piedras vivas, un templo formado por piedras vivas para morada de Dios por el Espíritu. Entonces, el tabernáculo es clave en la doctrina de la palabra de Dios y es clave en la revelación neotestamentaria y veterotestamentaria para la iglesia. Entonces, punto 4, necesitamos conocer el tabernáculo y número 5, las fiestas de Yahweh y recuerden que las fiestas de Yahweh no solamente son las 7 que mencionamos generalmente, 4 de otoño, 3 de primavera en nuestro hemisferio, en el hemisferio norte va a ser al revés, va a ser 4 de primavera y 3 de otoño. Concretamente, empezando por el Pesach, la Pascua, las fiestas de los panes y levadura, la fiesta de las primicias, el día de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón y la fiesta de los tabernáculos o surcot. Ahí tenemos las 7, las 7, pero no solamente eso, antes de las 7 aparece la más importante. Antes de las 7 aparece la más importante y es la que tiene relación con la iglesia, la que tiene la relación más fuerte con la iglesia, es la que guardó la iglesia primitiva y eso es el Shabbat. Y el Shabbat es tan importante porque es un día de santa convocación, es un día de reunión congregacional, es un día donde los discípulos alrededor de la mesa se edifican mutuamente. entonces esa fiesta que es la primera es la más importante porque es importante en el Antiguo Testamento desde la creación misma de Dios hasta el Nuevo Testamento porque tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia primitiva. Así que ahí tenemos las 5 revelaciones del ministerio y estoy hablando del ministerio en general, del ministerio que hemos abrazado, los que estamos juntos sirviendo al Señor, desde los hermanos de Villa María, desde los hermanos que están con el pastor Rubén, los hermanos que están en los diferentes lugares y los que todavía se siguen añadiendo a esta revelación, a la visión que Dios nos ha dado fundado en la revelación de la palabra de Dios. No sé si habrá alguna otra pregunta, no hay pregunta, solamente saludos. Así que a todos los que nos saludan, los saludamos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy y ya les avisaremos cuando lo vamos a hacer la próxima, después del retiro de la semana que viene, vamos a comenzar probablemente con todos los sábados a las 10 de la mañana. Como el sábado hemos dicho que es un día a la mañana, es parte del Shabbat, es la parte donde dedicamos a estudiar la palabra de Dios, a profundizar y en el estudio de la palabra de Dios y en la oración, entonces probablemente no estemos interrumpiendo nada de las actividades porque es un día que hemos santificado para Dios, entonces me parece razonable los sábados a las 10 de la mañana poder comunicarnos y transmitir una corta visión, una corta visión de media hora, no más de 40 minutos. Así que los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los bendigo en el nombre de Dios que nuestro Dios Yahweh, el Eterno, los bendiga, los guarde y llene su vida de su propia luz y de la luz de la palabra de Dios que alumbre su camino. Amén. Amén.